Esta noche, con nosotros, Encarna Sánchez. La conocí, me pareció una mujer de mucho temperamento y una comunicadora total. Encarna Sánchez se entrevistó a ella misma, o sea, Encarna contra Encarna. Yo me quedé, dije, caray, se está entrevistando a sí misma. Hombre, a usted tenía ganas de echarle la vista encima. Pues no es tan difícil, ¿eh? Yo creo que soy la persona más localizable de este país. Cuatro horas en radio y una hora en televisión, mire si se lo pongo fácil. Algún medio ha pretendido o pretende destrozarla, lo sabe, ¿no? ¿Por qué? Por dar paso a la publicidad en televisión. Vivimos de la publicidad, es cierto. Y yo vivo bien, bastante bien de la publicidad. Y eso, en este país, no se perdona. Pero vamos a ver, ¿usted se da cuenta de verdad de las reacciones que ha despertado al hacer televisión? Sí. Yo no tengo nada que ocultar. Soy así, así de sincera. Este es mi trabajo y de esto vivo. No tengo por qué pedir perdón por nada. En este país, el hablar mal de otras personas es un deporte nacional. No tengo nada. No tengo nada. No tengo nada. ¡Gracias!